¡Suscríbete al canal! 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 Sabdo panditoratu Pumpliramu Dado sisihanmu He 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 Ope gustin milani Tresnobu bakal Lali janjini Lali janjini ¡Ah, eh, eh, ah, 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 eh Ever, 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 I'm here Si no minggu sin katufu, tu meng Parte ya En koño, en koño, en koño, испorace con igual En koño, en koño, en koño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!